Se cree en el equipo, se cree en Xavi, se cree en el proyecto, se cree en todo, ¿vale? Ya habrá tiempo para analizar qué es lo que hacemos mal, ya habrá tiempo para analizar qué polla se puede cambiar, pero de momento y hasta que se consigan cambiar ciertas cosas tienes que creer. Y la creencia es indiscutible. La creencia, la creencia, la falta de creencia viene de mediocres, vienen de gente que no tiene ni putísima idea de fútbol. Uno, porque tú empiezas a hacer válidas ciertas opiniones de gente que no tiene ni puta idea de fútbol. Uno, estamos hablando de fútbol, sí, ¿tienes idea de fútbol? No, entonces, ¿qué pollas haces validando un mensaje que es equivocado? Es negativo, es nocivo, es improductivo. ¿Dónde coño quieres llegar como equipo, como persona, siguiendo los consejos, siguiendo las opiniones y validando y aplaudiendo toda la mierda que sueltan sobre el equipo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? Me cago en la puta, tío. Y ayer cuando veo a Rafinha, que se le ha criticado, que es que no da el nivel, es que no da el nivel. Me cago en la puta lo que no da el nivel, me cago en... Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo, a este nuevo vídeo de celebración de la consecución de por lo menos la primera vuelta de esos cuartos de final de la Champions League. ¡The Champions! Vaya partidazo, tío, vaya partidazo que vivimos ayer. Vaya cojones le pusieron los jugadores, vaya cojones, vaya picha más larga tiene Xavi para salir a hacer ahí dos cambios cruciales para ganar el partido. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Joder, tío! ¡Qué subidón! Yo os grabé incluso hasta un podcast, tío, os grabé un podcast después del partido, pero estaba sin voz y me ha sido imposible, me ha sido imposible porque tenía que hacer cortes, tenía que hacer historias y dije, va, ya mañana les hago aquí un vídeo con Batman Arkham City y es lo que vamos a hacer, vamos a comentar un poquito qué es lo que me pareció el partido, cómo fueron las cosas y qué me espero para la vuelta, qué me espero para ese partido tan trepidante y tan emocionante que será en Montjuic la semana que viene. No sé, yo me hice ahí mis notillas mientras veía el partido y de hecho las tengo por aquí, pero no vienen al caso ya porque se ha hablado todo lo que se tenía que hablar del partido y me voy a centrar en mis impresiones, digamos, más que técnicas de ciertas fases del juego, me voy a centrar un poquito más en mi percepción y lo que yo vi y lo que naturalmente vosotros también visteis porque no escucho el juego. Pues eso, me pareció brutal, me pareció brutal la actitud con la que pudimos remontar. Empezamos un poco empanados, salimos al campo, yo estaba acojonado porque no nos hacíamos con el partido, o sea, no nos hacíamos con el balón y esa es una de nuestras fuertes, como sabéis. Y sí que salimos bien, digamos en intensidad, porque yo vi al equipo bastante centrado y con muchas ganas de conseguir el balón, pero es que cada vez que conseguíamos robar, el rebote favorecía al rival, siempre se iba a los pies de algún jugador. Hostia tío, es verdad, ahora me acuerdo que estoy aquí enganchado a esta mierda, yo no sé cómo he llegado hasta aquí. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí, pero cada 2x3 me caigo aquí a la lava. Habíamos salido con mucha intensidad, pero no dábamos con la tecla para retener el balón, de estos cortes que hacíamos a veces en algunos pases que nos adelantábamos al rival, hacíamos alguna presión muy bien hecha, por cierto, pero luego el balón salía por ahí disparado, se lo quedaba Pitinha o se lo quedaba Andapé o se lo quedaba mi prima y la verdad es que los primeros minutos estuve acojonado porque salió también el PSG muy enchufado y veía probable que nos cayera una paliza. Pero poco a poco fuimos ganando confianza, fuimos hilando ahí algunas ocasiones, sobre todo la del pase de Ter Stegen a Rafinha, a la espalda de la defensa. Esa fue la primera gran ocasión que yo dije, hostia cómo ha salido el chaval, hostia cómo ha salido el chaval. ZR, qué cojones, tío. Ah, que tengo que salir corriendo y hacer... ¡Epa! Vale, y lo mismo aquí, ¿no? Y bueno, se fueron sucediendo las ocasiones, vi al equipo muy bien colocado, muy bien colocado, con unas acciones en defensa muy limpias, de hecho es sorprendente que con el trabajo que tuvo Araujo haya salido el chico sin tarjeta amarilla, los únicos apercibidos, como sabemos, ya son Christensen y Sergi Roberto, que ambos se perderán la vuelta en Montjuic. Yo ya, como decía esta tarde a un compañero, le decía que al final tendrá que salir Xavi a jugar en el medio campo, porque es que nos estamos quedando prácticamente sin centrocampistas. La buena noticia fue que, bueno, habían salido con el asterisco, habían sido convocados con el asterisco, pero no estaba claro que fuesen a poder jugar, pero nos sorprendió Xavi con ese de John en la alineación en el once inicial, y luego dándole unos minutos a Pedri para conseguir ese magnífico pase que le pone a Rafinha también para ejecutarlo. ¿Qué pollas tengo que hacer, tío? Detective Mode, ok, ok. Detective Mode, este no es el Detective Mode, ¿no? ¿Cuál es el Detective Mode? Ah, este, ok. Entonces, ¿cómo llevo hasta allí, chicos? Yo es que... Es que me he quedado aquí atrapados, tío. Yo no sé si me podéis ayudar. Claro, es que esto no es un directo, joder. Yo pensaba que esto era un directo, un directo, un directo. O sea, a veces, quiero disculparme porque a veces cuando hablo así, que no tengo nada preparado, me atranco bastante, ¿no? Y quería explicaros que yo durante todo el día me lo paso hablando en alemán y en inglés. Entonces, el cerebro se me va, se me va un poquillo. Yo, para mí, que llevo tantos años en Inglaterra, para mí el idioma principal básicamente es el inglés. Pero solo hablo en español con vosotros y con dos personas más, digo, sabrevas. Entonces, no, bueno, alterno pensar en español con pensar en inglés, incluso sueño en inglés, pero a veces se me traba la lengua y no consigo dar con la palabra que quiero, ¿no? Es una pena porque a mí el castellano me gusta mucho. Bueno, es mi lengua latana. También hablo el catalán, pero al catalán ya lo tengo una mica adormit. Lo tengo una mica adormit porque el cervell no me da por tanto. Y a mes a mes no hablo, digamos, a ningú. Pero, pero puedo, puedo, puedo hablarlo y me dicen, tíos, ¿qué pollas hago, colega? Es que me rayo mucho, ¿eh? Detective mode otra vez. ¿Qué quieres, chico? Si ya tengo el mode, ya tengo el detective mode. ¿Ahora qué? Oh, se ve, bad cloud. Es que no lo pillo. No lo pillo. Pues eso, el partido, el partido, una barbaridad, una barbaridad, la actitud, las ganas, la capacidad. Luego, otra cosa igual, que me dio muchísima rabia, colega. Cuando el puto cojo de Embele, que no ha marcado un gol con el Barça decente, y mucho menos en Champions, que yo recuerde, va el nota en un palmo de terreno, hace pim, pam, y te marca un gol ahí, venga, tope de random, colega. Pero esto, ¿qué cojones es? Yo dije, madre de Cristo, tío. Madre de Cristo. Y luego lo otro, venga. Y yo, pero aún así, aún así, yo tenía claro, fijaos lo que os digo, y a partir de ahora voy a retransmitir los partidos, bueno, no retransmitirlos, voy a estar en directo para el que quiera venir, porque están todos los cracks enchufados online, y evidentemente a mí no me va a ver ni el tato, porque entre que si está el Gerard Romero, entre que si está más que pelotas con el chico que narra ahora, entre que está, yo qué sé, tío, o sea, todos los garantes están en directo retransmitiendo los partidos. Entonces, yo humildemente, en lugar de luego teneros que contar qué es lo que me parece el partido, que me parece mucho más laborioso el tenerme que estar aquí a explicaros qué pollas me parece el partido, creo que es mucho más sensato sentarme delante de la pantalla, ver el partido y contároslo en directo. Luego me haré otras notillas, ¿no?, para luego analizar el partido más detenidamente, y luego explicaros en otro vídeo, en un postpartido como ahora, pero claro, es que ponerme a hablar ahora de un partido ya que ha pasado hace casi 24 horas, me parece un poco desfasado, un poco de jet lag. Entonces, a partir de ahora lo voy a hacer así, porque así por lo menos estoy haciendo el vídeo, y luego ya, pues hago otro con algunos aspectos que yo me haya ido apuntando, que de hecho los tengo aquí apuntados, todas las cositas, pero quiero jugar al juego y explicaroslo a la vez que hago algo y a la vez que salgo de esta mierda de Batcave, que no sé qué pollas tengo que hacer, tío. Vamos a ver si me dan alguna pista, porque es que yo... No, aquí no te dan pista ni nada. Esos son unos rancios, tío. ¿Cómo no me podéis dar una pista? Esos ratas. Que se me abra, ¿no? Pero esto cómo va a ser, tío. ¿Cómo voy a tirar ahí una Batcave de estas así? Ajá. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hoo! ¡Como on! ¡Hoo! ¡Hoo, mate! ¡Get in! ¡Get in! ¡Fuckin hell! ¡Fuckin ages! Ok, vale. Pues ahora ya esto quiere decir que yo ya puedo pasar por ahí. ¡Ole! Y drop down. Hostia, ¿yo me quiero tirar por ahí o qué? ¿Qué quiero hacer? No lo pillo. ¿Qué hago? ¿Me tiro? Drop down. Ok. Vale. Pues... ¿Y ahora qué? Parece correcto, pero... Joder, qué complicado, ¿eh? Macho. ¡Hostia puta! Con el B. ¿Qué quieres ahora que haga, tío? Joder, es que es muy... Es muy intrépido este chico, ¿eh? ¡Madre mía, colega! ¡Que la vas a palmar, tronco! ¿Cómo se puede ser tan intrépido? Sí, la verdad es que... Míralo, oye. Qué loco está, ¿eh? ¿Y ahora qué hago, tronco? Si he llegado hasta aquí, supongo que será... ¿Qué hago? Si he llegado hasta aquí... ¿Qué tengo que hacer? Climb down. Pero estás loco, tío. ¿Cómo voy a climb down? ¿Cómo voy a matar? Joder. ¿Qué hago, tío? Climb down. What the fuck? Anyway. ¿Y por qué me da esto para...? ¿Por qué me da...? No puedo agarrarme a nada, tío. A ver, me dejáis, ¿eh? Joder, esto es increíble. A ver, si me han dejado llegar hasta allí... Será por algo, ¿no? Será para hacer alguna... Alguna paranoia. ¿No será que tengo que saltar aquí? Vale, pues ya estamos, ¿no? O he venido de aquí. Yo es que ya no me aclaro. No, no puede ser. Pues nada, eso. Que me pareció un partido a la altura que esperábamos del Barça. Me pareció un partido que estábamos perfectos. El papel que hizo Rafinha fue increíble. El papel que hizo Lewandowski también estuvo sensacional. ¿Qué decir de Cubarsí? De esa defensa... De esa defensa increíble. Increíble. No se me ocurren otros adjetivos, otros apelativos. Eso fue sensacional. ¿Cómo secamos? ¿Cómo secamos a Mbappé? Que se tiene que ir acostumbrando ya. Mbappé se tiene que ir acostumbrando a lo que le viene ahora cuando fiche por el Madrid. Porque... Porque va a pasar muchas, muchas temporadas en blanco. Yo creo que este chico va a estar traumatizado de por vida. Porque en el PSG no ha logrado la Champions. Es posible. Es posible que el Real Madrid consiga alguna Champions con él. Sobre todo si nosotros no estamos bien. Pero yo creo que si la tiene que competir cada año contra el City de Guardiola. Va a ser su... Su... Su monstruo, tío. Su monstruo del lago Ness. Su... Y no lo sé. No lo tengo yo claro que vaya a hacer algo allí. Sobre todo. Pero bueno. Se tiene que ir acostumbrando. Como digo. No es un chaval que vaya falto de calidad. Ya vimos que en pequeñas ocasiones que tuvo siempre generó peligro. Y tal. Lo que pasa es que claro. Estuvo inconmesurable. Araujo. También... Koundé. Koundé también estuvo muy bien. Estuvo muy bien. A pesar de que no explotamos su banda lo que deberíamos. Bueno. Algunas decisiones ahí. Yo creo que ese partido. De haberlo jugado al 150%. Lo jugamos yo creo a un 120%. Pero de haberlo jugado al 150%. Ciertas ocasiones hubiesen entrado. Yo creo que ahí hay un remate de Lewandowski que lo despeja prácticamente. O sea, en lugar de meterla adentro. También es verdad que no le llegaba justo a la altura que deseaba, etcétera, etcétera. Pero me hizo gracia porque, coño, digo, este se ha equivocado. Se pensaba que estaba defendiendo y sacó el balón despejado. Luego también otra que tuvo Cancelo. Cancelo que se va ahí como si fuese Oliver y Benji. Se va hasta el final y decide rematar él en lugar de darle el balón a Lewandowski. La minya mal, pues no tuvo el día. No estuvo el chico inspirado. Pero es normal porque no siempre lo va a estar. Tiene 16 años. Tenemos que entender que va a ir poco a poco. Y ese espectacular e irritante Parque de los Príncipes, pues yo imagino que te debe pasar factura. Y tiene que pesar a la hora de salir al campo y hacer tu trabajo. Bueno, a grandes rasgos me pareció un espectacular trabajo. Ahora vamos a ver qué es lo que decide Xavi para la vuelta. Vamos a ver porque yo a Oriol Romeu no lo veo. Le salió bien la jugada de prescindir de Christensen para jugar con Pedri. Sabiendo que ibas a perder la fuerza tuya, la única que te queda en el centro del campo, pues para poder controlar un poco las embestidas del PSG. Dembélé cambió mucho de sitio. Estuvo jugando de 10, digamos, de organizador, de enganche, digamos, con las puntas. Estuvo jugando por la derecha también. Cancelo, de hecho, la primera que tuvo Dembélé. Recuerdo que tuvo el primer despeje que Dembélé intentó meterse por allí. Cancelo le dijo, ni te lo creas. Hubieron muchos momentos en el partido que estábamos on fire. Estábamos, yo creo, súper subiditos. Y hicimos un tremendo trabajo. No fue perfecto, porque de haber sido perfecto no hubiésemos encajado dos goles en cinco minutos. Pero estoy muy satisfecho, muy contento y súper feliz por cómo salieron las cosas. Y sobre todo por callar muchas bocas. Yo decía en Twitter ayer que lo que estábamos viendo en el campo era la polla de Xavi, la polla de los jugadores, la polla del club. Y los problemas mentales de aquellos que constantemente y sistemáticamente se meten con el equipo, se meten con el club, se meten con Xavi, se meten con todo Cristo. Entonces, es momento de analizar dónde estamos, analizar muy bien de dónde venimos. Eso lo tendríamos que haber hecho desde el inicio. No porque ahora ya hemos pasado con cierta fortuna también y cierto mérito y mucho mérito. Con mucho mérito y cierta fortuna contra el PSG. Pero esto hay que corroborarlo constantemente. O sea, ahora viene el Cádiz, nos va a hacer un partido infernal y vamos a ver cómo salimos de allí. Porque, claro, yo pienso, joder, nos estamos quedando sin jugadores porque están apercibidos por tarjeta amarilla. Yo no quiero ni pensar que va a salir Xavi a jugarse ese partido para ganar tres puntitos de mierda para la liga de Florentino para que no te vayan a servir de nada porque si tú la llegas a ganar, si tú llegas a ganar ese partido, el que haga el Real Madrid lo va a ganar también por lo civil o por lo criminal. Le van a regalar algún penalti, van a hacer cualquier... O sea, la liga está seguro que no la vas a conseguir. Porque para ganar este tipo de ligas a partir de ahora, lo que vamos a tener que hacer va a ser, yo que sé, 500 puntos. Vamos a tener que ir a 500 puntos por temporada para poder ganar las ligas con cierta holgura y con cierta tranquilidad. Porque a la que tengan una oportunidad te van a putear. Entonces, bueno, la liga yo me la tomaría con tranquilidad. Intentaría no exponer a jugadores que todavía no están del todo recuperados para asegurarte de que están en la final. En la final, sí, bueno, en la final, en los cuartos de final, en la vuelta de Montjuic. Y vamos a ver, vamos a ver. Yo no sé, yo tengo... Yo sigo teniendo esperanzas. De hecho, quería decir esto, mientras estaba ahí solventando un puzzle del Batman, yo quería decir que incluso cuando recibimos el segundo gol, yo estaba aquí y digo, tranquilo, tranquilo, esto se saca adelante. Te lo juro, en otras ocasiones no. En otras ocasiones me vengo abajo y digo, buah, tío, ya está. Pero no, no, no. O sea, mi mentalidad era lo que dije, lo que dije hace unos días y lo que he repetido una y otra vez, que íbamos a ganar 1 a 3. No me expliques por qué, no soy pitoniso, no soy... Pero, hostia, me daba a mí la sensación de que este partido, con todo lo que llevábamos dentro, con toda la mierda que tenemos que tragar, con toda la mierda que hemos tenido que soportar también de los ultras, de Luis Enrique, con esas declaraciones. ¿Tú te crees que eso es normal, tío? Yo, sinceramente, creo que esas declaraciones las hizo porque quería jugar el papel de entrenador versus entrenador. Y ahí, pues, quiso jugar él su baza para ver si ponía un poco nervioso a Xavi, al equipo, a quien fuera. Y, bueno, la estrategia le ha salido mal porque, lejos de intimidarnos, lo que ha hecho ha sido soltar a la bestia. O sea, alimentar a la bestia, quitarle las cadenas y ir para allá y merendando, y merendarnos, y merendarnos... Fucking hell. Merendarnos los... Es que la palabra es complicada, ¿eh? Repítela, repítela a ver si tienes huevos. Merendarnos los... ¡Buah, tío! Esta frase... Esto, cuidado, ¿eh? Merendarnos los... Ojo, ¿eh? Ojo, que he conjugado esta frase. Yo creo que nadie en la historia de la Real Academia de la Lengua jamás ha pronunciado esa conjugación. Nosotros nos las hemos merendado. Merendarnos los... Tela. Pues eso, que estuvimos muy bien, que sacamos a la bestia y que somos el Barça, tío. Y que esto de... Es que las opiniones para gustos colores y las opiniones de cada cual vale. Pero te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabes y que no te importa. Pero entre la opinión y la creencia, el creer es una competición. Creer cada día, hagas lo que hagas, salir aquí con el... con la máscara de este, jugando aquí, hablando de fútbol, saliendo, consiguiendo objetivos en el gimnasio, consiguiendo objetivos deportivos, consiguiendo aspiraciones laborales, consiguiendo más dinero, consiguiendo la casa de tus sueños, consiguiendo la mujer que quieres, consiguiendo... Todo se basa, toda tu existencia se basa en creencias. Creer, 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 creer. Y cuando tú crees, tienes que creer en base a unas opiniones que tú tengas positivas, creativas y de energía móvil. O sea, que te lleven hacia allí, que te lleven hacia el objetivo. A mí me suda las cojones, me suda la polla que haya gente por ahí diciendo ¡Es que el caquiña! Y luego les tengamos que callar la boca o que caquiña o Rafiña les tenga que callar la boca. A mí esto me la pela porque lo que somos no viene determinado por las opiniones de nadie, ni de las tuyas me definen a mí, ni las tuyas me definen a mí, ni la de aquel, ni la de aquel, ni la de aquel me define a mí. Y la única cosa que me define a mí son mis creencias sobre mí mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer los barcelonistas. Tenemos que tener una creencia. Se cree en el equipo, se cree en el equipo, se cree en Xavi, se cree en el proyecto, se cree en todo, ¿vale? Ya habrá tiempo para analizar qué es lo que hacemos mal, ya habrá tiempo para analizar qué polla se puede cambiar, pero de momento y hasta que se consigan cambiar ciertas cosas, tienes que creer y la creencia es indiscutible. La creencia, la creencia, la falta de creencia viene de mediocres, vienen de gente que no tienen ni putísima idea de fútbol. Uno, porque tú empiezas a hacer válidas ciertas opiniones de gente que no tiene ni puta idea de fútbol. Uno, estamos hablando de fútbol, sí, ¿tienes idea de fútbol? No, entonces, ¿qué pollas haces validando un mensaje que es equivocado, es negativo, es nocivo, es improductivo. ¿Dónde coño quieres llegar como equipo, como persona, siguiendo los consejos, siguiendo las opiniones y validando y aplaudiendo toda la mierda que sueltan sobre el equipo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? Cago en la puta, tío. Y ayer, cuando veo a Rafinha, que se le ha criticado, que es que no da el nivel, es que no da el nivel, me cago en la puta lo que no da el nivel, me cago en la puta. Y aquí todos, ¡ole, ole! ¿Pero qué ole, tío? Quítate la camiseta, tío, púdrete, vete al puto la impresora esa que han puesto ahí en el medio de la castellana, me cago en la hostia. No te mereces ni siquiera ser del Barça, te tendrían que echar, coño. Y así siempre, tío, con todo, así siempre, con todo. Joder, qué calentón, tío. Pero es que me pongo, de verdad, me pongo de muy mala leche, me pongo de muy mala leche, con las malas intenciones. Porque es que tú me dices, no, es que esta es mi opinión. Ya, pero es que yo hasta dudo que sea una opinión. Yo creo que es simplemente un contenido. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que ciertos youtubers, en el que cierta gente que se pasa todo el puto, youtubers, y el puto chiringuito, el mismo chiringuito, ¿qué dice? El chiringuito, ¿qué hace? ¿Cuál es la corriente de pensamiento? Al Barça lo ha hecho muy bien. Lo primero que hace Edu Aguirre, ¿qué es? No ha sido para tanto. No ha sido para tanto. Mientras se hace gallarditas mirando fotos del Cristiano Ronaldo como hacen algunos con los Spiders, mientras él hace eso, te viene al plató y le dice a Jota, no te lo creas porque tampoco, ¿eh? Tampoco ha sido para tanto. Tampoco ha sido para tanto. Eso no es una opinión. Eso es una contra información. Eso es un contra. ¿Cómo diría? Una contra información. Tú me dices A, yo te digo B. Sistemáticamente, no es ni siquiera una opinión. Yo puedo estar de acuerdo contigo, pero ¿qué hago? Te doy una opinión contraria. ¿Para qué? Para suscitar, para suscitar, para que todo el mundo te eche la bronca porque a ti te la suda, a ti te la pela, te la pela que venga gente a tu canal y te diga es que estás equivocado, es que no sé qué, es que no sé qué. Todo esto que estoy haciendo yo lo hace la gente que sabe perfectamente que lo que está diciendo está mal, es erróneo, no se lo cree ni él. Ellos, barra ellos, el chiringuito este, el otro, el otro, el chuf, chuf, toda esta gente se genera unas corrientes de opinión que dicen vale, pues si él dice blanco yo voy a decir negro, si él dice rojo yo voy a decir azul, si él dice A yo digo B. Es así, o sea, es una cuestión de generar un contenido en base a la contraoposición que tú haces de lo que te llega de fuera y de lo que la gente mayoritariamente, me cago en la hostia, está validando. Entonces, esas cosas, joder, te estoy quedando sin aire, tronco. Es que, es que tiene huevos, eh, tío. Y eso es una contraoposición, esto ya no va de opiniones, porque no sé quién pollas me ha dicho hoy en uno de los vídeos, no sé quién me acojones me ha dicho, lo voy a mirar, ¿vale? Juan Ruiz, creo que se llamaba, me ha dicho, por cierto, te saludo porque lo has hecho con mucho respeto y no te estoy diciendo nada a ti, eh, solo con si, que me ha venido ahora a la cabeza, como estoy tan pirado, me ha venido ahora a la cabeza y digo, hostia, esto que estoy diciendo lo llevaba adentro porque lo quería decir, dice así el chico, yo creo que cada quien es libre de pensar lo que quiera, tantas guerras que han pasado para que en este siglo nos censuramos por el de, porque al de enfrente no le guste nuestra opinión es de pensar, no hay villanos ni héroes, solo gente que piensa diferente, de nuevo, es cierto, tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra opinión, pero no hagamos la opinión la base fundamental de la creencia porque entonces la opinión negativa va a afectar a la consecución de tus metas y del club que se supone que apoyas que es el Barcelona. La creencia lo es todo, las energías, lo que nosotros proyectamos de nosotros mismos, lo que nosotros proyectamos diariamente ya no solo para los demás sino para nosotros mismos, cuando te miras al espejo, tú te miras, estás calvo, estás viejo, te están pasando ya los años por encima, te quedas sin dientes, joder, pero estás de puta madre y hoy va a ser un día genial y no estoy mejor que ayer porque eso es imposible, pero joder, lo voy a intentar y voy a ser, hostia, una mejor versión de mí mismo hoy y voy a llegar aquí y te pones micro proyectos y micro metas que sean alcanzables y las puedas celebrar y eso es lo que tenemos que hacer. Si no eres capaz de hacer eso, si tú no eres capaz de hacer eso con el Barça, no quiero ni imaginarme lo que haces en tu propia vida. No es una crítica, sobre todo no es una crítica a Juan Ruiz, esto vengo a responder digamos lo que él ha dicho, pero si tú no eres capaz de hacer esas cosas, obviamente en tu vida privada esas cosas tampoco te van a ir bien porque o sea, es que no, o sea, imagínate, tú tienes una idea, tú quieres ser actor y te viene alguien y te dice es que eres una puta mierda, eres una puta mierda de actor, caquiña, caquiña, actor, caquiña, entonces te vienes abajo y dices hostia, pues es verdad, soy una mierda, ¿y qué haces? ¿dejas de estudiar arte dramático? ¿Cómo va eso? ¿Por lo que otra persona te ha dicho? ¿Cómo va esto? Hombre, eso está mal, eso está mal, es una movida muy rara, colega, pero que tampoco me preocupa, tampoco me preocupa, yo estoy la mar de contento con todos vosotros, estoy la mar de tranquilo, estoy la mar de zen, el Barça ha pasado a cuartos, o sea, no, no hemos pasado a cuartos, hemos pasado la primera, the first leg of the, la primera vuelta de los cuartos de final y estoy súper motivado, estoy súper positivo y creo, creo efectivamente que vamos a pasar, creo que vamos a pasar, no sin dificultad, yo creo que ellos nos van a marcar en casa, pero si no lo hicieran, ya sería la bomba, vamos. Nada más, lo voy a dejar por aquí, te mando un saludo, déjame un like, déjame un like, no seas rancio o rancia, déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, que eso es otra cosa que también veo, estáis viendo los vídeos y no estáis suscritos, suscríbete al canal que es gratis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!